¡Hola chicos! Bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo resolver esta ecuación exponencial que aparenta ser un poco complicada, pero en realidad es muy sencilla. No me enrollo más y empezamos. Pero antes, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La clave para resolver esta ecuación exponencial es factorizar las bases que tenemos aquí. Este 4 sería lo mismo que 2 al cuadrado, que a su vez está elevado a x. Y el 8 es 2 a la 3 si lo factorizamos. ¿Qué propiedad voy a usar? Esa que dice que si a elevado a b lo elevo a c, los exponentes los voy a multiplicar. De tal manera que aquí haré exactamente lo mismo. Se me quedará 2 elevado a 2x es igual a 2 elevado a la 3, que me he adelantado y he puesto antes el 3. 2 elevado a la 3. Y ahora viene la parte final y muy sencilla. Para que esta igualdad se cumpla, si las bases son iguales, tenemos que obligar que sus exponentes sean iguales. De tal manera que 2x lo igualamos a 3 y se nos ha quedado una ecuación de primer grado muy sencilla, donde x es igual a 3 partido de 2. Ya que el 2, al estar multiplicando, pasa dividiendo. Y esta sería la solución de nuestra ecuación. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya podido ayudar. Te dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te servirá de ayuda. Suscríbete al canal en caso de que no lo hayas hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga, hasta luego!